Hola espero que tengan un buen día hoy estaremos trabajando en este Mitsubishi Mirage 2018 y que le vamos a hacer, porque está embancado porque lo tenemos desarmado pues estaremos trabajando en lo que es el sistema de frenos, porque porque a la hora de nosotros tocar el freno levemente genera un ruido, ese ruido molesto que a nadie le gusta que ocasionan los frenos entonces estaremos dando un leve mantenimiento para que ustedes vean como podemos quitar ese ruido molesto que ocasionan los frenos así que, acompáñame a ver este video bueno para comenzar vamos a desmontar lo que es la llanta entonces aquí tenemos la pinza de frenos entonces vamos a proceder a desmontar las pastillas para emparejarlas bueno entonces para desmontarlo tenemos que aflojar este perno el cual ahorita ya lo fijé recuerden que estos pernos van bien apretados preferencias para aflojarlos la llave de corona y vamos a ver estamos estrenando la torreta el burrito o el caballito como lo conozcan vamos a desmontar ya desenroscó lo vamos a ver ahí lo vamos a extraer vamos a dar limpieza y lo vamos a lubricar entonces aquí ya podemos desacoplarlo el seguro de la pastilla entonces la vamos a extraer bueno aquí están las pastillas entonces lo vamos a hacer vamos a lijarlas vamos a emparejarlas debido a que hoy en día no abren la rectificadora no los podemos rectificar pero por lo menos vamos a realizarles su respectiva limpieza y asentamiento de las pastillas para que pueda frenar y luego se mandarán a rectificar porque se tienen que rectificar una de las cuestiones principales es para la durabilidad de la pastilla si lo dejamos trabajando así la pastilla se nos va a acabar rápido eso como todos saben como todos saben es un costo económico entonces necesitamos rectificar los discos no los podemos andar así pero por el momento debido a que está cerrado solo vamos a realizar la limpieza y vamos a hacerle los biseles debido a que podemos observar que la pastilla no tiene biseles y eso nos hace que genere ruido así que ya tenemos la lija cuál es la forma con la que nosotros lo hacemos nosotros posicionamos la lija con una mano sujetamos la lija que no se mueva y con la otra comenzamos a cuidarla en la lija de preferencia que sea una lija ordinaria para que desbaste bien lo que es la pastilla y luego vamos a lijar el disco así que voy a lijar y luego les muestro como queda ven aquí podemos ver ya tenemos parejita las pastillas y con su biselito de entrada al igual que la otra entonces ahora ya limpiamos el pasador le aplicaremos un poquito de lubricante para que no se nos trabe entonces vamos a aplicar lubricante para proceder a su instalación igual ya limpiamos el que tenemos acá vamos a instalar lo que es la pastilla recuerden que es la que tiene la lija es la que va en la parte interna este seguro tiene que tener presión para poder sujetar lo que es la pastilla de freno entonces vamos a instalar primero la parte inferior y luego la parte superior y de esta manera ya tenemos instalada lo que es la pastilla tenemos que garantizar de que los seguros no nos dejan floja la pastilla entonces en este caso podemos ver no se mueve entonces está bien el seguro si no tendríamos que reemplazar lo que son los seguros o colocarle pegamento en dado caso no tengamos el repuesto inmediato pero igual después se tiene que conseguir ahora podemos ver aquí está el disco está rayado nosotros solo lo hemos lijado para poder colocar lo que son las pastillas de freno y de esa forma deje de generar ruido entonces recalco de que no es lo conveniente pero debido a que en este momento no está abierta la rectificadora lo vamos a ensamblar así para en los siguientes días llevarlo a que se rectifique entonces no es una solución total es una solución definitiva solo es con el simple motivo de quitarle el ruido por el momento así que recuerden si tiene desgaste el disco hay que llevarlo a rectificar siempre así que ahora instalo la otra pastilla que como ustedes pueden ver la tenemos acá y tiene estas estos resaltes y este seguro para que se agarre aquí con la pinza de freno o mordaza aquí tiene los agujeros donde sienta cada uno de los resaltes esto es con el fin de que la pastilla no se zafa en ningún momento es más que todo seguridad entonces vamos a instalarla le hacemos presión hacia abajo ahí aseguramos de que cazó ahora aquí ya cazó entonces podemos decir de que ya está instalada ahora vamos a instalar lo que es el caliper o la pinza vamos a introducirlo en su sello y recuerden ya se lubricó entonces ya puede hacer este trabajo a la hora de habilitar los frenos él hace este movimiento entonces ya podemos alinear el disco para poderla instalar por completo ahí podemos ver tengo que sentar el disco para que ella pueda bajar y aquí está la polvera la alineamos porque ahí va instalado el perno recuerden el perno también ya está lubricado para que pueda hacer el movimiento correspondiente a su función entonces ahora apretamos y recuerden vamos a revisar el otro lado también a ver cómo está así que desarmamos el otro lado y entonces aquí podemos ver ya estamos en el otro lado de el carro este disco se puede ver no tiene rayones está bien en buen estado y le vamos a proceder a dar el mantenimiento a las pastillas debido a que se le escucha ruido a la hora de que uno pisa el pedal del freno levemente se escucha ese ruido que a todos nos disgusta el sonido de frenos entonces vamos a desmontar las pastillas esto para desmontarlo es la misma acción que la del otro lado entonces nos vamos a saltar ese pedazo voy a mostrarles cómo están las pastillas y luego les mostraré cómo las dejamos así que ahorita las vamos a desmontar para proceder a hacer su limpieza o su lijado ahí podemos ver las pastillas están cristalizadas ve que brillan es lo primero que nosotros podemos apreciar es que no cuentan con los biseles y eso nos ocasiona ruido entonces les vamos a dar una limpiadita y a la vez estaremos creándole lo que son sus biseles como ver ahí no tiene biseles está plana completamente entonces les voy a dar mantenimiento y les muestro cómo queda entonces aquí ya tenemos las pastillas limpias podemos ver ya le hicimos su biselito para reducir el ruido entonces ahora ya solo nos quedaría instalarlas así que las voy a instalar y también vamos a darle una raspadita a lo que es el disco de frenos así que lo voy a lijar y instalamos lo que son las pastillas de frenos podemos ver aquí tenemos ya el sistema de frenos armado instalado y se puede notar la lijada que le dimos al disco de frenos entonces ahora ya solo nos quedaría montar las llantas y probar a ver si ya se eliminó ese ruido molesto así que ponemos las llantas para poderlo probar bueno pues ya lo probamos y trabajó bien ya no hizo ruido espero que te haya gustado este video no olvides suscribirte dejar tu like y nos vemos hasta el próximo video chau